A tomar las medidas del caso, tenemos una planilla amplia, varios jugadores que quedaron fuera listo hoy, que son muy buenos jugadores, muy excelentes profesionales y bueno, tenemos materia más suficiente para poder subir las bajas. Y cambiando el chip, para las tareas de centroamericanos, ¿será cansado? ¿Siente que va a haber más rotación de la que tienen actualmente o van tranquilos? Con el tema de rotación, eso es algo que se encarga el propio técnico, nosotros ahora lo que nos toca es descansar, alimentarnos bien y dejarnos bien para tratar de marcha. José, esto es una percepción mía, pero quisiera saber si usted también la ve así o si la ve diferente, también que me lo aclare. Sumando al partido pasado y a este, hubo un bonito choque ahí, duelo a duelo con Warren, pero sin embargo, como que el futbolista joven de San Francisco exagera un poquito más de la cuenta. No sé si lo ve así o si mi percepción es errónea. Él es un buen jugador, es un buen jugador, considero que, bueno, es algo que queda en la cancha, él en algunas ocasiones hija era quizá un poco, es algo que él tiene que ir trabajando ahí. Tal vez, en algunas ocasiones, se fabrica esas faltas fantasmas, pero, bien embargo, él es un buen jugador y ya que pronto se madura, él le va a ayudar para que, cuando se lleve mucho, también en el juego tradicional. Está empezando la temporada y ya ustedes vinieron acá al Estadio Zapriza, perdieron dos veces. ¿Les deja eso como una sensación de querer revancha en lo que se viene en el torneo que quizá es lo más importante y que puede ser que haya una visita acá al Zapriza en un partido definitivo en algún momento? Sí, obviamente estamos muy dolidos por esas dos derrotas, tanto a nivel internacional como ahora, en el torneo nacional. Sin embargo, bueno, también hay que rescatar las cosas positivas que ha hecho el equipo. Ha venido a plantar aquí, jugar de todo a todo contra el Zapriza, le quitamos la ola por mucho rato del partido. El equipo tuvo llegada, pegamos la ola en el palo en ambos partidos, tanto en el 1-0 como ahora en este 2-1. Y, bueno, la verdad es que Cartagena está para grandes cosas. Sabemos que somos equipos que nos preparamos para llegar a las semifinales, a pelear el campeonato. Y, bueno, toca aprender mucho de todos los errores que cometimos hoy y también tomar en consideración todas las cosas positivas para afrontar todo lo que viene. Gracias.